El asunto está en que misteriosamente los dos bandos le están hablando al oído al comisionado. Aquí hay una pregunta que no debemos dejar pasar y es la siguiente. ¿De qué le están hablando al gobierno? Si están hablando con el comisionado en este momento, no hay duda de que hay negociación de paz. Comandante, ¿y qué más dijo esa fuente? No, eso es una información clasificada y obviamente nosotros estamos tratando de llegarle. Sin embargo, debo hacerle saber que luego de hablar con el señor presidente, la posición de este servidor dentro de las conversaciones de acercamiento es una sola. El país percibe a Carlos Castaño como el vocero, la cabeza visible de las Autodefensas Unidas de Colombia y cualquier proceso de diálogo o desmovilización debe contar con su decidida participación. Punto. Cordial saludo. ¿Eso fue lo que dijo el doctor ese? Sí, mi amor. Me dijo que nuestra bebita tenía un brillo especial. Ya, mi amor, y... Pero, ¿qué dijo más de la niña? O sea, la... La niña va a sobrevivir. A la niña sí le queda más de vida, ¿o qué? Pues él no me quiere dar falsas esperanzas. Me dijo que le tenía que hacer otros exámenes, pero... Amor, es muy costoso. Son millones de millones. Eso no importa, mi amor. Es que plata es lo que tenemos. ¿Sabes qué va a hacer mañana a primera hora? Yo mando a Luciano que te consigne. Y que te consigne en dólares. Mucha plata te va a consignar. Bueno. A veces me pregunto si algún día va a decir mamá... O papá. Esto es muy duro sin ti, Carlos. Yo necesito que de verdad te pongan las pilas y dejes eso. Que se maten ellos, entre ellos... Y a mí no me importa. Yo necesito a mi marido vivo y conmigo. Marita, no se va a poder, amor. Yo ya te conté cómo es... Cómo es por acá. Colombia está muy peligroso. Vos no puedes venir. Mira, yo hablé con este señor. Sí, el gringo. ¿Sabes qué me dijo? Que me puede ayudar. Vos has visto como unas películas gringas que les cambian los nombres y las identidades. Eso vamos a hacer. Vos, la niña y yo. Y nos vamos a ir para Estados Unidos. Y vamos a estar bien, amor. Pues yo voy a regresar, Carlos. Que no. ¡Que no! Sí, voy a regresar y punto. Y si tú quieres que te maten, pues te van a tener que matar con tu mujer y con tu hija por tu terquedad. ¿Me oíste? ¿Kenny? ¡Kenny! Tita sea. ¿Yo por qué no me monté en ese avión, Néstor? Porque en este momento no estaremos buscando a Otto. Te estaremos buscando a ti, Isabel. ¡Abre los ojos! Eso es paramilitares también has asesinado el mismo día que llegabas a Cincelejo. Es la mujer de Otto. Dios mío, que no me vaya a decir que está muerta. Aló. Pero bien muerto, papá. Ya la orden está. Alcalde, hay que pelarlo mañana por la mañana. ¿Y las que se ha escuchado todo sobre escucha? No es que ese man sabe quiénes somos. Y lo que le hacemos a los sapos es manobrir la gente. ¡De rodillas! ¡De rodillas su madre! ¡En serio! Hombre, Otto. Usted se puso a pisarnos los talones. No solamente a mí, a las autodefensas y a gente muy importante. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo admiro a usted. Ya quisiera yo que todos estos tuvieran la berraquera que usted tiene. ¿Usted se imagina del lado de nosotros? Ya sería presidente de la República. No me mire así. Así en la vida. Tráigale una silla al alcalde que va a tener que firmar unos papeles. Sí, señor. ¿Papeles? Sí, papeles. Con huella y todo. ¡Préjate! ¿Qué dicen esos documentos? Esos documentos son decretos desde data desde que llegara. Donde logramos lo que usted no le quiso aceptar al gobernador. Sacando un incremento del municipio para las autodefensas. Que se quedara callado nada más. Yo no voy a firmar nada. firme, alcalde. Vamos a ver cuánta saliva tiene. Porque copias es lo que tenemos. Traiga más copias. Sí, señor. Firme, alcalde. Yo sé que usted va a firmar. Dispare. Dispare, nano, que no voy a firmar nada. Alcalde, firme. ¡No! No haga que vaya y busque su familia. Con mi familia no se meta, nano. No se meta. Entonces, firme. Firme, alcalde. Firme, alcalde. Policía, policía, policía. Policía. Aquí está el doctor. Aquí está el doctor. Señora, yo lamento informarles que... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se va a hacer justicia. No juro por la memoria de mi padre que se va a hacer justicia. El gobierno nacional se permite expresar a la opinión pública su profundo pesar por el vil asesinato del alcalde del municipio del Roble, Otto Paez, ocurrido hace apenas unas pocas horas. Ya hubo la suspensión. Ya hubo la suspensión. Ahora viene la destitución. Ahora viene la destitución. Y después de la destitución viene mi muerte. Y después de la destitución viene mi muerte. Todos a mí me van a matar, señor presidente. Ya hubo la suspensión. Ahora viene la destitución. Y después de la destitución viene mi muerte. Todos a mí me van a matar, señor presidente. Eso es un error. Los muchachos dicen que fue cadena. Y mandado por el gobernador, ¿sí o qué? Y después de la destitución viene mi muerte. Todos a mí me van a matar, señor presidente. Este es un error de mi hermano. Apoyado por todos esos traquetos que llevo allá. El hombre es uno de los mandatarios que más ha ayudado a la causa. Se les puede colaborar. Pero no quiero que vayamos a pagar los platos rotos. Totalmente de acuerdo. ¿Ya podemos cambiar de tema? A mí me llegó una comunicación del comisionado de paz. Yo no sé. A ustedes les debió llegar copia. Él quiere que Carlos participe activamente en la dejación de las armas. Y yo no creo que Carlos esté de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que quieren las autodefensas. Por mi parte es importante tratar de salvarle la vida a Carlos. Pues yo quiero decirles que voto porque él haga parte de eso. ¿Usted? ¿Usted viene a pelear por Carlos cuando usted era el detractor mayor? Pero yo no creo que nos dijiste que lo matáramos. A mí me vas explicando. ¿Cómo así que ahora sí Carlos es importante para las autodefensas? Señores, tranquilos. Lo que quiero decirle, comandante, es que... Pues... Ya transferimos bienes. Ya sacamos buena plata. Quieran o no, señores, este gobierno va a pedirle a todos los militares que han comido de nuestra mano, que han sido cómplices, que nos den de baja. Es mejor que aramelearlos un rato con el tema que vamos a dialogar. Esto es una porquería definitivamente, pero... Tienes razón. Aquí se habla de paz y el gobierno se baja los pantalones. Inmediatamente. Todo el mundo se orina. No, Mancini. Es imposible que Carlos crea toda esta payasada. No. Si se le ponen las cosas de esta manera. Se le está perdonando la vida por lo que le cantó a la DEA. Pero en cambio va a estar en los acercamientos con el gobierno. ¿De todo usted qué quiere? ¿Que hagamos otro caguán? ¿Que despejemos otra zona? ¿Que hagamos otro circo? Otro tema sería cómo le vamos a sacar partido a la zona. Para hablar de paz, sí, señor. Esta vaina ya me la estaba oliendo, Vicente. Y mal que bien... si hay un lugar. Santa Fe de Ralito. Córdoba. Territorio nuestro. Jugamos de locales. A ver qué es lo que pasa. Otra zona de distensión, Mancini. ¿Acaso no se acuerdan toda la payasada que hicieron con la guerrilla en el caguán? ¡Por Dios! Llegó la hora, camaradas. Iniciemos la toma de Bogotá. No quiero perdón, no quiero venganza, no hay justificación, solo queda el daño, y si no hay verdad, solo queda el daño. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos, he visto un asesino hablándonos de amor, a los padres de la patria entrando a una prisión, y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos, matarnos por la tierra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas, palabra, razón y corazón son mi única defensa. En el día de ayer, la capital de la república enfrentó uno de los momentos más cruciales de toda su historia. Gracias a informaciones de inteligencia, el glorioso ejército de Colombia logró desarticular un plan perverso de la guerrilla de las ECAR-MP para tomarse la ciudad. Estos perros se fueron por el premio mayora por la capital. Esta operación llamada Libertad 1 fue planeada y ejecutada de manera precisa por la quinta división del ejército. En un área de 70.000 kilómetros, un grupo de 30.000 soldados valerosos defendieron el orden y la libertad del país. Hoy podemos dar parte de tranquilidad a todos los colombianos y decirle a esas personas que han puesto en tela de juicio la integridad de sus fuerzas militares, que nuestra fe en la causa no tiene precio y que seguiremos defendiendo la democracia hoy y siempre. Muchas gracias. ¿Contestó el comandante Carlos? ¿Y qué dice de la propuesta? Esto está muy extraño, comandante. Primero viene su hermano Vicente a decir que esta gente quiere acabar con usted, que no se bajan del negocio del narcotráfico por nada del mundo. Y ahora resulta que quieren que usted le ponga la cara al país para decirles que nos queremos desmovilizar. Que sea terra, Luciano. Nací es la guerra. Dice que hay conflicto armado interno. Esto es una guerra a la verra acá. Comandante. Usted sabe que yo estoy con usted hasta el final. Y si me toca morirme con usted, me muero. Pero también me he puesto a pensar en lo que ha hecho su señora en estas últimas semanas, comandante. Yo creo que ella tiene razón. Debería pensarlo. Debería pensar en su hija. Es que es por ella, porque está haciendo todo esto. Acabando todo esto. Luciano, yo no me inventé las autodefensas. Estas existen desde antes que yo naciera. Desde antes de que mi papá naciera. Mi abuelo naciera. Ya la gente se armaba para defenderse. Lo que pasa es que nosotros lo volvimos un monstruo de siete cabezas. Incendiamos este país. Dejamos que el narcotráfico se adueñara de nuestra organización. Y yo voy a desbaratar eso, Luciano. Es hora que las autodefensas unidas le pidan perdón a Colombia. Por todos sus muertos. Por toda esa sangre. Por todo ese terror. Ni te imaginan lo que está pasando en Tierra Alta. Cuéntame. ¿Qué sabes? Que los señores paramilitares ahora viven como reyes. Están construyendo mansiones en las lomas. Están haciendo bacanales. Ahora es el nuevo carnaval de las prepagos. Vamos a destapar todo eso. Sí, hay que destaparlo porque este proceso tiene mucho para cuestionar. Yo no me como ese cuento. La actitud de Carlos Castaño. Las denuncias de Doble Cero. Incluso dicen que el gobierno se inventó las tales desmovilizaciones para darle valía al proceso, pero que no es verdad. Ese es un proceso tan mentiroso como el del caguay. Peor. ¿Dónde estás, mi amor? Necesitamos verte ya. Yo también quiero verlas, pero no te puedo decir. Es muy peligroso. Lo único que te puedo decir es que dentro de poquito todo esto ya va a terminar. Yo no aguanto más, Carlos. Esta soledad me está matando. Es que yo no te puedo decir dónde estoy porque es muy peligroso. Yo te conté por qué. Te voy a tener que colgar. Esta semana, imagínate, me tocó cambiarme cuatro veces de lugar. Yo solo quiero que de aquí a que volvamos a hablar. No parte de pensar ni un segundo cuánto más tenemos que esperar para ser felices, Carlos. Amor, espérame un poquito más. Es lo único que te pido. Y organizamos todo. ¿Qué querés? Nos vamos para Estados Unidos. Para Israel. A mí no me importa dónde nos vayamos. Siempre y cuando podamos estar juntos los tres por siempre. Las amo, amor. Las amo. Chao. Nosotros a ti, amor. Es que ¿sabe qué, Luciano? Al comandante debe ser muy duro tener la familia tan lejos, ¿sí o qué? Es que eso es como si le hubieran metido un tiro que no lo hubiera matado si no lo tuviera ahí agonizando. Mire cómo está. Hola, Dar. Vengo. Sí, comandante. Ya, tráeme un guarito, un trago de ar. Ah, un guarito, bueno, señor. No, la botella entera, tráigame. Bueno, la botella. Venga, Luciano. Vamos a brindar, vamos a deliberar. Yo no voy a dejar que me amarguen. Ahorita hay que haber riado, pues. Mire, vamos a brindar. Por su mujer. Permiso, se acabó el guaro. Bueno, no importa, que sea whisky. A Luciano ya no le ha ampollido a la jeta. Permiso. Siga. Mire, vamos a brindar. Por su mujer y por mi familia. Vamos a brindar por los que nos han traicionado. Y metan esa cochada a su amigo Monoleche. Por su mujer y por mi familia, comandante. Pero por esos perros traídores yo no pienso brindar. En cuanto al mono, solo voy a brindar por él cuando yo le haya informado a usted que le di de baja a ese perro. ¿De qué se aterra, Luciano? ¿De qué se aterra? La gente es de leal, en cualquier lado. ¿Sabe para qué sirve lo que está pasando en este momento? Eso sirve. Para que nos demos cuenta que la lealtad no tiene precio. Eso no es nada mío. Todo el mundo dice que es mi familia. Es de manera una coima en mi casa. Es el que hacía los mandados. Un lavaperro asqueroso. Pero, Vicente, mi hermano, ese sí duele. Y mucho. Cómo me está sacando las autodefensas, cómo metió todos los traquetos. Qué tristeza y qué vergüenza para la institución. Porque no se lo olvidé el alemán tampoco, comandante. Y es que decía ser su amigo. Amigo, el ratón del queso. Perro. Por los que están muertos. Por los que faltan. Bueno, señores, ofrezco un brindis por las operaciones que tenemos en este momento, que todo salga bien y que todos los muchachos regresen. Y también por las decisiones difíciles, comandante. Las decisiones que usted ha tenido que tomar por el bien, por supuesto, de las autodefensas unidas de Colombia. ¿Ya está listo todo para mañana? Sí, comandante. Ya está todo listo para mañana. El comandante Carlos sigue por la zona del Guamal, cerca del Tomate. ¿Y quiénes van? Sale el mono con todos los escoltas del profe. Lo que ha de ser que sea. Mira, acá están los quesos que faltaban. Vaya despacio, mijo, vaya despacio, que esa carga no está muy pesada. Tranquila. Pero es copa que ya pagaron. Me tienen que esperar, ¿cierto? Y yo eso te lo felicito, mío. Para que vea gente y ahorita con plata, peor. Juro por la memoria del viejo que ninguno de los que lo mató, ni sus amigos, ni sus familiares, ni los que respiran su mismo aire van a vivir para recordar esto. Estos guerrilleros son el cáncer de este país, señores. Y nosotros, los castaños, nos vamos a encargar de exterminarlos. Yo ya hablé con unos gringos. Unos gringos de la DDA. Yo me voy a encargar de desmontar esta maquinaria de narcotráfico que se convirtieron las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Te volviste loco? ¡Ay, qué belleza! ¡Ti! ¡Mi hijo! ¡Ay, no! Mamá, vas a ir a abuela otra vez. Bueno, mamá, y usted no se preocupe porque nosotros dos estamos trabajando en él. Ay, mamá, pues qué tal que le demos una sorpresita a Delfina y yo, ¿no? Cómo así, cómo así, cómo así, un momentico. A ver, a nosotros sí nos habían dicho que ustedes dos estaban enamoradas, pero hay que conocer los galanes primero, ¿no? ¿Galanes? ¿Y tal? ¿Y los príncipes azules? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué más? Ay, pero se ven todas enamoradas. Ay, mija, enamoradas. ¿Qué es lo que pasó? Ellos son mis hijos. Amor, se supieran las horas desde que estoy despierta. No se puede describir la felicidad que tengo sabiendo que hoy vamos a escribirnos. Hasta Flor María parece saber que vamos a saber de su papito. Sí, sí, claro, ya es hora. Bueno, señores, creo que ya se nos acabó el recreo, ¿no? Tenemos muchas cosas que organizar. Así es. Venga, comisionado, usted que es un crisol, ¿qué noticias nos tiene de la posible visita del Congreso? Es fundamental que los tres voceros le pongamos la cara al país. Bueno, señoras, ¿les parece si nos sentamos a la mesa y comenzamos a desarrollar la agenda? Claro que sí. Vamos, de una vez. Señores, a trabajar. Bueno, muchachos, necesito que se me retiran un poquito para allá porque vamos a hacer las cosas que ustedes no tienen por qué estar oyendo. Luciano Paladar, a ustedes los necesito bien pegados hoy, ¿bueno? Ah, bueno, como ordene, comandante. Señores. Buenas tardes, comandante. Comandante, ¿cómo estás? Señores. Buenas. Luciano, confírmeme el primer anillo de seguridad. ¿En el computador? Yo también las extraño con todo mi corazón. Flor María y tú son la luz de mis ojos. Por eso quiero que nos veamos. Estoy cuadrando algunas cosas para que nuestra bebita conozca este lugar casi tan hermoso como tus ojos, mi adorada Kenny. Amigos de la prensa, aunque me encuentre ausente de la mesa de diálogos en Santa Fe de Rialito por las razones que expongo a continuación, deseo que un día, no muy lejano, todos los colombianos nos reconciliemos. agente Miller, recibo un cordial saludo desde las montañas de Colombia. Me reporto luego de un largo silencio, esta vez no para darle información que conduzca a mi intención de desarticular la actividad del narcotráfico de las autodefensas, sino en el ánimo de plantearle a usted como único contacto viable del gobierno americano la posibilidad de que este servidor y su familia puedan trasladarse a los Estados Unidos amparados por la figura de protección a testigos. Eso lo trajo un tamal para el comandante y el resto que vamos a comer para la dar. Ah, pues ya miramos a ver qué comemos. No. Usted sabe que primero el comandante, ¿no? ¿Qué va a tomar juguito? Estos perros, ¿quiénes son? Intento paladar. Comandante, vinieron a quebrarnos. ¿Quiénes son? Bueno, escúchenme. Yo soy el que va a matar a Carlos y soy el que le va a decir por qué se va a morir. Hágale, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguante, mío! ¡Aguante! ¡Aguante, mío! ¡Cura, Luciano! ¡Cura! ¡Ríndase, Carlos! ¡Le matamos ya toda la esculta, hombre! Ángel, mío, que aquí lo aguante. ¡Aguante! Yo lo voy a sacar de acá, bueno. Yo lo voy a sacar de acá. ¡Mijo! ¡Soy Carlos Cacaño! ¡Quién está ahí! ¡Ríndase, Carlos! ¡Ríndase, Carlos! ¡Nos están encerrando estos perros, comandante! ¡Y si se dio cuenta que está al frente! ¡El cerdo traidor del mono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Soy Carlos Cacaño! ¡Le exijo! ¡Voy a hablar con mi hermano Vicente! ¡Me está yendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me estoy viendo! ¡Que soy Carlos Cacaño! ¡Voy a hablar con mi hermano! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Yú! ¡Vamos a curirlo! ¡Vájale! ¡Este hijo de hablar con mi hermano! Cristiano, a mí me queda solo un proveedor y Dios da la pistola. A mí me queda una vez el completo, comandante. Y me queda hasta canada que no me sirve para nada. Cristiano, yo voy a salir. Yo voy a salir. Les voy a exigir. Les voy a exigir. Les voy a hablar con mi hermano. Y yo soy Carlos Castaño, el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¡Va a salir ya! Eso no va a pasar, comandante. Eso no va a pasar. La orden viene de él, de Mancini, de JJ, de todos. Si mandaron este ejército, carruñeros, no fue Paula, comandante. Comandante, yo voy a salir. Va a salir primero. Usted, cúbrame. Corra lo más rápido que pueda. Es un honor pelear a su lado, comandante. Escúcheme, Luciano. Escúcheme muy bien. Ya está, vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a reír después de esto, fresco. Tranquilo, míreme. Usted me cubre a mí, yo lo curo a usted. Bueno. Claro, Luciano. ¡ service! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién dio la orden? ¡Míreme a la cara! ¡Y dígame quién dio la orden! La pregunta no debería ser quién, Carruso. sino por qué. Usted se puso a abrirle la jeta a los gringos. ¿Quién dio la orden, mono? Su hermano. El profe. No quiero verlo, no quiero vencer, no hay justificación, solo queda el daño, y si no hay verdad, solo queda el dolor. ¿Cuáles son las dos por la tierra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas, palabra, razón y corazón, son mi única defensa, y si no hay verdad, solo queda el dolor. Todos somos hermanos, todos somos hermanos, todos somos dolor. Profe, el trabajo está hecho. ¿Qué pasa, Vicente? Carlos está muerto, mamá. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató, Vicente? Yo di la orden. No solo Carlos está muerto, Vicente Castaño. A partir de este momento, a partir de este momento, y para siempre, usted también está muerto. Cain. 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 ¡Cain! ¡Kaín! 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 ¡Vangate acá, Kain! ¡Vangate! ¡Kaín! ¡Vangate, larganza oí! ¡Vangate! ¡Sentate, atate! Luego de investigaciones y testimonio de los implicados, se presume que Vicente Castaño murió a manos de alias El Flaco Rogelio y por orden de sus antiguos aliados Cuco Banoy, HH, Julián Bolívar y Macaco. Algunos creyeron con esperanza que las Autodefensas Unidas de Colombia se desarticularían después de la desaparición de su líder Carlos Castaño, asesinado por uno de sus hombres de confianza y cuya versión fue reseñada por un fiscal de justicia y paz. Hoy siguen infundiendo su marca de muerte, condenando a un país entero al miedo y al olvido. Las AUC continuaron desangrando al país hasta nuestros días. Sus líderes se entregaron a la justicia y se sometieron a la extradición a los Estados Unidos, abandonando de manera cínica el proceso de justicia y paz en el país. Y son muchos los que han caído en esta batalla. Soy el alcalde del Roble para los que no me conocen. Ya hubo una suspensión, ahora viene la destitución. Toda la destitución tiene mi muerte. En los últimos años, varios de los responsables de los crímenes cometidos por esta máquina de muerte, sus aliados políticos y los miembros del Estado que permitieron la barbarie, han enfrentado a la justicia con condenas poco ejemplares. Aún nos acompaña el dolor de miles de víctimas, sus dolientes, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil que desafía la mentira de este proceso. Son la mayoría de colombianos los que quieren la paz y esperan por el día en el que esta larga pesadilla termine. Hoy se adelanta un nuevo proceso de diálogo con la guerrilla, con detractores y opiniones a favor. Un nuevo camino para conseguir la paz que puede o no llevarnos a ese sueño. La esperanza de reconciliarnos algún día y no repetir nuestro destino como país está intacta. Nos corresponde como sociedad civil no olvidar y juramos como lo hicieran los marchantes de Sucre que las víctimas tengan un rostro, un nombre, una historia. Porque el olvido es peor que la muerte, por eso hoy estamos aquí ante el palo donde fue torturado mi padre. Hoy todos vamos a hacer una promesa de vida, un pacto. Nunca más una víctima será olvidada. Porque todos tienen un nombre, una historia. ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Un nombre! ¡Una historia! ¡Una historia! ¡Una historia!